El chat de la Champions ¿Ya tienes todo preparado para hacernos el pasillo de campeones en el Rwanda, ¿sí, Maduni? Lo único que tengo preparado para vos es una clase para tirar penales, che, eso es malísimo Es que yo, a diferencia de otros, no quiero ganar ni balón de oro metiendo roles solo de penal, tío Oye, eso no estuvo bien, mísima No le digas esas cosas tan feas al Iwazowski ¿Yo, con tal de ganar el Balonzovski de oro, no me importaría meter 50 golesovskis en una temporada? Creo que lo mismo aplica para ti, mesías, eso de tener solo 3 goles en la liga, ¡oh la la! ¿Qué estás insinuando, Nini? No le hagas caso, cara, lo que pasa es que Mbabwe ya no es humilde como antes Ya se cree la última coquiña del desierto Muy bien, Mbabwe, cada día más madridista Recuerda que en este club no hay espacio para la humildad, mi Ramoglich Hasta él cree que es un tío guapo De hecho, estoy pensando en sacar un calendario en bañador con la próxima orejona que ganemos ¿Lo veis? Y no solo él, también Bullisio ya cree que es un gran definidor Cuando gane la botina de oro, voy a ser el jugador más boitadino para ganar el Balón de Oro, ¡pay! ¿Lo veis, Mbabwe? Es el ADN madridista, sea humildad, macho ¡Caracho! Entonces no hay ninguna broma, ya tenemos un madridista entre nosotros, Macías Ahora entiendo por qué nunca jugás en equipo, Nini, solo querés brillar vos Me copiaste mi estilo, pa Lo siento, monemis, pero soy demasiado bueno como para ser eclipsado por alguien más No es justo que un par de holgazanes que no corren en el campo ganen más millones que moi ¿Entonces es un hecho que te vas a ir, cara? No, es un hecho que voy a pedir ganar más que ustedes, monemis Por eso, monemis, ya está en Qatar negociando con los jeques Joder, Mbabwe y Perú, no podéis dejar tirados a la afición del Madrid Que llevamos dos años esperando, Timachu ¿Qué le vamos a decir cuando se enterren que la figura que esperaban del psigeno vendrá? Vale, vale, dejad de rogarme encima, que cojo mis maletas y no me llamo y vuelvo a casa A ti nadie te quiere, Serdio, ya superalo y retírate, tío ¿A que a mí nadie me quiere? El día que a mí me filtren unos audios haciendo negocios corruptos, ese ya sí que me retiraría Vale, no te culpo, tío Con las millodades que se ganan en ese mundillo, sí que podrías vivir sin preocupaciones Vaya que no tienes vergüenza como parra de cierre a esa clase de cosas, pinche ¿No te preocupa que alguien se enterra de lo que dices? Hostia, si igual ya lo saben todo, tío, que me han hackeado el móvil De hecho, saludan a los hackers, seguro que están bien nuestra conversación también La recostra de la lora, nene, serás peton, tú, hijo de p*** Nos van a hackear a nosotros también, pa ¿Vos qué te pensás? ¿Que sos el único con secretos que esconder? Yo no sé cómo hackearon el móvil, tío Yo no sé cómo no borré antes mis mensajes con France Football, nene Chau, chau, chau Lesslie Chau 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 Gracias.